Entonces, tú eras profesora en la Universidad de Antioquia. Sí. ¿De qué carrera? De ingeniería industrial, la que acabamos de organizar. O sea, entonces tú llegaste a Medellín. Primero a Tejí Cóndor. A Tejí Cóndor, que era de los textiles. Sí. La industria textil estaba en el florecimiento. Uy, esta era la mejor. Tenía una calidad. Había un género que se llamaba género de algodón peinado que era para sábanas. Ah, vaya. Y había vitaminas. Había un poco de tela muy buena. Ah, bueno. Y llegó, y llegaste a ser profesora en la Universidad de Antioquia también. Me llamaron para que fuera profesora. ¿Y estaban haciendo la aprobación de la...? Entonces vinieron los del IFES a hacer el estudio de la carrera para ver si se aprobaba. Sí. Entonces, el que vino a evaluarla fue una comisión de varias. Sí, tres personas. Este es uno de ellos. El IFES. El IFES. Con X al final. IFES. ¿Cómo le fue en el IFES? IFES. IFES. Instituto Colombiano de Ordenas de Educación Superior. Mira. El marranito de Mondongo. ¡Saludé! Entonces, la mamita ayudó a que se fundara la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia. Exacto. El que estaba en Robledo. En Robledo. Y llegó el que vigilaba el IFES y... No, el inspector. El inspector. La comisión. La comisión. Sí. Y la comisión, ¿cómo aprobó la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Antioquia? No, en la Universidad de Antioquia. En la Universidad de Antioquia, exacto. ¿Cómo aprobó la comisión? Ah, pues es que él dijo, pues, me gusta mucho que esté holguita acá y... Ah, ¿él era profesor tuyo? Él había sido profesor. ¿Cómo se llamaba? El doctor Prada Salas. El doctor Prada Salas. Entonces, él dijo, si está holguita... Lo aprobó. Y lo aprobó. Entonces, mi mamá contribuyó a que se aprobara la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Antioquia. ¿Sí o no, mamita? No, no, sí. Ahí se hizo lo que decudo. Sí, se hizo lo que decudo. Entonces, que muchas gracias, mamita. Muy bien hecho por la educación en Colombia. Ay, sí. Gracias.